Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el día de hoy os mostraremos las 5 mejores ruedas para abdominales calidad-precio. Esperamos que os gusten. En el número 5, la rueda mide 18 centímetros de diámetro y tiene un diseño que mejora y optimiza el ejercicio. Es ligera, con superficie de plástico duro texturizado que garantiza una mejor fricción. Tus abdominales y oblicuos trabajarán como nunca, porque esta rueda fomenta uno de los ejercicios más productivos y eficaces para definir tu cuerpo. La estructura central es de metal, los mangos están cubiertos con neopreno y miden 11 centímetros, tamaño suficiente para tener buena sujeción. A pesar de solo tener una rueda, el diseño es estable y es muy fácil cambiar la dirección del movimiento para trabajar laterales. Si te gusta este tipo de contenido no te pierdas la lista especializada que te hemos dejado en la descripción. En el número 4, la separación entre las dos ruedas alcanzan los 3 centímetros, por lo que es más estable y no se inclinará fácilmente, además el rodamiento es silencioso, así que despreocúpate por molestos ruidos mientras trabajas con ella. El cojín para las rodillas es elaborado con espuma EVA y tiene un espesor de 9 milímetros, igualmente es antirresbalante, ecológica, resistente al agua y protege a la rodilla de lesiones. Es un dúo ideal para hacer ejercicios en la etapa de principiante. El precio es económico y su calidad es destacada. Recuerda que tienes los precios y links en la descripción. En el número 3, tiene un diseño novedoso equipado con dos ruedas fabricadas en plástico resistente y un eje metálico en color turquesa, las asas están revestidas en goma espuma, son cómodas de sujetar para mantener la rueda estable mientras tu cuerpo trabajan sin distracciones. La rueda Mitabo es de gran calidad, fácil de manejar y podrás usarla en espacios pequeños gracias a su tamaño, así como también transportarla a otro sitio sin necesidad de desarmarla. Por otro lado, la compra incluye una práctica alfombrilla para apoyar tus rodillas durante el entrenamiento. Igualmente es un producto recomendado por la calidad de los materiales y lo efectiva que es para los ejercicios de musculación. Si te está gustando suscríbete. Nos ayuda a seguir hacia adelante. En el número 2, es una rueda para entrenamiento abdominal con superficie texturizada que aumenta la fuerza de fricción y proporciona más agarre de la superficie. Tiene un diseño particular en el que cuenta con dos polos adicionales para cambiar la posición de las asas ofreciendo una nueva forma de movimiento. Es una pieza liviana, perdurable y podrás ser usada por persona de cualquier peso o nivel de entrenamiento. Por otra parte, los mangos son texturizados y no ocasionan rozaduras o daños en las manos. Es un aparato de alta calidad y a buen precio. Además viene con una garantía de dos años para que inviertas sin preocupaciones. En el número 1, el diseño de dos ruedas le dará más estabilidad durante los desplazamientos y no se sentirán vibraciones mientras se hace el ejercicio. De igual forma es igual de sencillo correrla hacia los lados para trabajar los oblicuos. Esta pieza viene totalmente ensamblada y además el paquete incluye acceso gratuito a videos instructivos sobre su uso. Es una herramienta sencilla, resistente y ligera con agarraderas antideslizantes para mayor soporte, control y comodidad. Y si no estás satisfecho con el producto, la marca ofrece una garantía completa y te devolverán tu dinero. Recuerda suscribirte para poder ver más productos recomendados. Si te ha gustado, apóyanos con un me gusta y compártelo. ¡Gracias!